Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos Cambio climático amenaza a cultivos. La nota escrita por la agencia Reuters en Tehuacán, Puebla. Esta nota fue tomada del diario La Jornada del domingo 23 de febrero de 2020. Hace unos 9.000 años, los seres humanos domesticaron el maíz por vez primera cerca de Tehuacán, en el centro de México, estableciendo las bases para los primeros asentamientos permanentes en América. Pero en tiempos recientes, el incremento de las sequías atribuidas al cambio climático ha obligado a muchos agricultores locales a abandonar el maíz y otros cereales por alternativas con menos requerimiento de agua, como el pistache o el nopal. Desde el año 2015, el área de cultivo de maíz en el municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla, se ha reducido casi un quinto, según cifras oficiales, superando el declive nacional y a contracorriente de la tendencia mundial. Se achaparró, se encogió, la milpa, la cosecha, porque no hubo lluvias que tenían que caer en junio, julio, agosto y septiembre, dijo cabizbajo Porfirio García, agricultor de 59 años, en San Cristóbal, Tepeteopan, poblado de Tehuacán, dedicado principalmente a la agricultura y la ganadería. La milpa es una técnica ancestral mesoamericana que permite sembrar maíz, frijol y calabaza en una misma área para satisfacer las necesidades básicas de la familia campesina. Padre de doce hijos, la mitad de los cuales le ayudan en sus dos hectáreas de terreno, García recordó que cuando la lluvia era regular, producía cuatro toneladas por hectárea, pero en los últimos cinco años, con suerte, llegó a 700 kilos. Sosteniendo una mazorca atrofiada en medio de su maizal seco por la prolongada canícula, agregó Nuestro medio en el que vivimos es el maíz. Nosotros sin él, ¿qué hacemos? Por décadas, el maíz, cereal de mayor producción mundial, ha sido símbolo de orgullo entre los mexicanos, elemento indispensable de su variada cocina y columna vertebral del cúmulo de civilizaciones que dieron origen al México moderno. Hoy, el cambio climático amenaza su importancia, socavando los planes del mandatario Andrés Manuel López Obrador de lograr la autosuficiencia alimentaria y obligando a la agroindustria a importar cada vez más maíz de Estados Unidos, socio comercial menos fiable desde que Donald Trump asumió la presidencia. Atravesado por el Trópico de Cáncer y entre dos océanos, México es uno de los países de Latinoamérica más vulnerables al cambio climático, según estudios. En los años próximos, sequías más fuertes dejarían menores rendimientos en los principales granos, como el maíz, lo que podría poner en jaque la seguridad alimentaria de la nación. Agricultura en riesgo En los últimos tres años, cada vez que el cielo de Tehuacán se nubla, los pobladores aseguran que avionetas surcan los aires para bombardear las nubes con yoduro de plata, técnica usada para disipar las tormentas. Las denuncias no han sido comprobadas, pero persisten las creencias porque, entre otras cosas, la última temporada de lluvias, el mayo a noviembre, fue la más seca en Puebla desde 1989, según la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. Agricultores acusaron de la maniobra a las empresas avícolas de la zona porque afirmaron sus gallinas dejan de poner huevos por el estrés de las tormentas. Las firmas no contestaron a requerimientos de comentarios por Reuters. Podría tomarse como un mito urbano, porque no hay nada comprobado científicamente, pero parece mágico, ya que cuando está a punto de soltarse una buena lluvia, repentinamente, las nubes pasan y no llueve, expresó Eusebio Olmedo, director de Desarrollo Rural y Agricultura de Tehuacán. La gente busca chivos expiatorios porque el cambio climático está encima, agregó. Verdad o mito urbano, el hecho es que en los pasados cuatro años la superficie sembrada de maíz en Tehuacán disminuyó 18% de acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural compiladas por Reuters, al pasar de 48.757 hectáreas en 2015 a 40.198 el año pasado. Olmedo recuerda que, desde el nuevo milenio, los cambios en el clima se han acelerado, repercutiendo intensamente en la agricultura. Recordó que Tehuacán se caracterizaba por tener un clima muy agradable, muy benévolo. El año pasado, la temperatura en Puebla alcanzó un máximo promedio de 26.8 grados centígrados, récord desde los 24.7 grados centígrados de 1985, cuando empezaron a publicarse los datos de la Conagua. Al modificarse las lluvias, la agricultura se convierte en un riesgo, aseguró. Los efectos del cambio climático no solo están causando estragos en Tehuacán, sino en el resto del país. Desde 2016, la superficie sembrada y la producción de maíz en todo México retrocedieron. En el ciclo 2016-2017, se sembraron 7.7 millones de hectáreas de maíz y se cosecharon 27.5 millones de hectáreas del grano, de acuerdo con cifras oficiales. Producción, grupo de estudios ambientales, selección, lectura de textos y realización, Marco Díaz León.